Con estos golazos, Venezuela goleó 3 a 0 a Chile y suma 7 puntos en las primeras 4 fechas del clasificatorio al Mundial 2026. Señoras y señores, Venezuela ganó, gustó y goleó a la selección de Chile en la cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Esto es una locura total. Estoy con Luis Daniel Cambero, José Enrique Arevalo. Estamos muy felices y muchachos, ¿cuánto hace rato no gritábamos tantos goles? Teníamos muchísimo tiempo. Creo que desde aquella victoria contra Bolivia 5-0 no anotamos tantos goles y sentíamos que podíamos anotar más. Y se veía un festival, una selección que podía ser arrolladora. Teníamos muchos años que no veíamos una selección con esta categoría como necesitábamos ganar a veces. Este es el golpe sobre la mesa que realmente se necesitaba con la Vinotinto. Lo comentábamos en Reiteradas Oportunidades que la hazaña contra Brasil era muy importante, es muy importante, pero para poder completar toda esa hazaña, ese sabor tan dulce, se tenía que ganar de local contra Chile un partido directo y ganamos, gustamos, goleamos, como dijo Luis Miguel arrancando este video y realmente nosotros estamos muy felices porque es el golpe sobre la mesa de decir la Vinotinto está preparada para poder luchar a las eliminatorias al Mundial. Además, es la graduación de algunos jugadores de la Vinotinto. Yo tengo que pedir disculpas directamente a Jefferson Soteldo, señores. Yo siempre decía que era jugador para segundo tiempo, nunca lo terminaba ratificando para ser un jugador titular y hoy sinceramente que me cayó la boca. Sin duda, Jefferson Soteldo es hoy en día nuestro mejor jugador, el jugador más desequilibrante que tenemos en la selección y tiene que jugar. Siempre que esté enfocado, tiene que jugar. Bueno, sí, yo se los decía, yo soy muy de Soteldo últimamente y había que repartirlo y exigir su titularidad. Y ahí está. Ya veremos cómo se plantea próximamente en las próximas fechas. Vamos a ir analizando este partido, muchachos, a lo que vinimos. Ya dimos nuestras primeras impresiones, estamos muy emocionados. También queremos a las personas que están conectadas que nos escriban en el chat todo lo que opinan respecto a este partido, cómo lo vieron, puntos altos, puntos bajos, lo que quieran, lo que quieran, coméntenos allí. Nosotros estaremos allí leyéndolos y también debatiendo con ustedes. Vamos desde el principio, desde el inicio de este partido. Había una muy buena vibra desde que previo a este juego los vinotintos venían muy bien por el empate. Chile también venía de ganar ante Perú, pero con una realidad muy diferente. Sin embargo, los primeros minutos yo vi a una venezuela que se le complicó. Y Chile salió con todo a proponer y nos complicó la vida, incluso hasta un travesaño y jugadas que pudieron haber terminado en gol. Por suerte no fue así para Venezuela, pero quizás allí el punto flaco de Venezuela fue el inicio de este partido. Yo quiero comentar que realmente el inicio fue bastante difícil, como suelen ser todos los partidos de eliminatoria mundialista, porque nada está escrito, todas las selecciones tienen mucho poder y tienen muchas capacidades para poder complicarte de local o visitante. Y Chile lo hizo en este momento, pero lo realmente valioso es que ahorita a la vinotintos le están saliendo básicamente todas las cosas, algo que a nosotros nunca nos ocurría, jamás. De hecho, nuestra historia como fútbol venezolano nos pasa todo lo adverso. Terminamos teniendo errores muy insignificantes que terminan destrabando y complicando un partido que parecía que no tenía que ser complicado. Y hoy por hoy, no solamente en este juego, sino en los partidos anteriores, capaz, excepto el partido contra Colombia, pero han ocurrido cosas a nuestro favor, algo que no estábamos muy acostumbrados. Un penal al final, un gol de chilena al final, y hoy por hoy salvarnos de jugadas muy puntuales y que tengamos una roja a nuestro favor. O sea, terminan dándose situaciones que en el fútbol también es necesario tener esa suerte o tener esa fe, que era lo que yo comentaba viendo el partido. Yo decía, este es el exceso de fe, el triste, el exceso de fe, que se están dando las cosas, incluso en los goles, incluso en las faltas, incluso en las salvadas. Y todo suma para poder conseguir la victoria. Se están dando las cosas, se están dando las cosas para clasificar al Mundial. Sí, sí. Cambero, luego el partido fue evolucionando a favor de Venezuela, que empezó a tomar confianza. ¿Qué fue lo que tuviste en tu análisis postpartido, que a Venezuela lo empujó a buscar el partido? ¿Cuáles fueron esos jugadores? Ya han pasado los primeros 25 minutos, donde vimos a una Chile muy arrolladora y que estuvo apretando muchísimo a la Vinotinto, incluso llegaron a pegar una pelota al palo, y nos salvamos en varias oportunidades también. Veíamos que ya había como que una intención de la Vinotinto, ya sabían lo que estaba jugando el rival, ya sabían qué estrategia podían aplicar, y pudimos atacar por distintos puntos, que fue la presión alta y la recuperación rápida en cancha contraria. Y así pudimos generar varias ocasiones de peligro. ¿Qué faltó en aquel momento? Pasarnos la pelota, porque todos querían definir. Eso es lo que nos complicó en ese primer tiempo. Y el primer gol llega porque el Brujo Martínez sí la pasó, y quedó Soteldo y pudo definir. Pero hubo como tres jugadas donde pudimos haber hecho un pase que nos pudo dar el gol rápidamente. Justamente a eso iba. Hay varios momentos claves. Primero una jugada de Rondón, cabezazo a quemarropa, que en otro momento la mete, no fue así, bien por el arquero en la reacción. Luego una de Wilker Ángel, luego viene la del buen robo, la presión alta de Yángel Herrera, que recupera esa pelota. Y es la misma jugada del gol, pero antes. O sea, es una recuperación en tres cuartos de cancha rival y en vez de tocar a Yángel, se engoló cine y remata. En otro momento, que le empalma bien, golazo y todos aplaudir. Pero en este momento siento que ahí debía haber hecho lo que hizo el Brujo. Entraba Soto solo por la izquierda. Entonces se lo pudo haber entregado a él, como hizo el Brujo Martínez, y ahí vimos la definición de Soteldo. Pero fue algo que pudimos corregir ya para el segundo tiempo. Veíamos jugadores que ya se estaban pasando más la pelota y bueno, por eso también pudieron venir más goles. Yo tengo un punto muy claro, que cuando Chile estaba mejor en el primer tiempo, que nos estaba atacando bastante, era por la banda de Miguel Navarro. Miguel Navarro estuvo sufriendo por un buen rato las embestidas del equipo chileno. Y justo dejaron de atacar, o justo dejaron de ser peligrosos, cuando el Bocha Batista decidió cambiar de banda Soteldo, Bello y Sosa. Sosa cuando pasa a la banda de Miguel Navarro, ayuda más en la marca en ese momento, o capaz cambia el circuito mental del equipo chileno. Y en ese momento Miguel Navarro se siente más en confianza. A pesar de que evidentemente en los goles, como vimos, lo mejor de Soteldo terminó llegando por izquierda. Lo mejor de Venezuela en defensa fue cuando Sosa fue a colaborar en ese momento con Miguel Navarro. Y allí le rompimos el esquema a la selección chilena. Y lo que ustedes acaban de decir, la presión alta. Y esa es la explicación de por qué jugó hoy Tomás Rincón en la banda y jugó el Brujo Martínez con Yangel Herrera. Porque son tan dinámicos y son con un biotipo de tanta resistencia y de tanto carácter ofensivo de presionar en tres cuartos de cancha que por eso jugaron. En cambio Tomás Rincón, cuando terminó entrando, general por completo, pero lo hizo en la línea de cinco de salida, que era lo que el Bocha Batista le pidió. Le dijo, hey, ve a hacer eso. ¿Entiendes? Ve a hacer esa cuestión. Y debo rescatar que durante el primer tiempo el Brujo Martínez recuperó muchas pelotas, pero como en los partidos anteriores que jugó, regaló bastante. Pero la confianza terminó llegando cuando recupera, asiste y gol. Era lo que necesitaba el Brujo Martínez para poder terminar de graduarse en Aminotinto. Porque recuperaba muchas, pero terminaba entregando mal. Hoy entregó la que necesitaba entregar bien. Sí, sí. Y lastimosamente Bello fue que realmente no se encontró en este primer tiempo. Y por eso fue el primer cambio. Ahora, el cambio termina siendo, ya ganando Venezuela, para el segundo tiempo, bastante defensivo. repregas atrás, metes a Cáceres, te quedas con el Brujo, Tomás y Jánchez. Y ahí se viene Chile en una emboscada. Busca el gol natural del partido. Un equipo que además ingresó a otro jugador ofensivo para buscar el empate. Pero después de 10 minutos, y lo que me gusta del Bocha, es que no se la piensa para hacer los cambios. Cuando ve que algo está funcionando mal, le di 10 minutos. Si la selección en 10 minutos no me está funcionando, hago el cambio. Hago el cambio. Y ahí es cuando ingresa Tomás Rincón para que le dé nuevamente esa salida. Y creo que en ese momento también entra Darwin Machís. No sé si justo con Tomás. Sí, sí. Entra Darwin Machís después, Tomás. Yo quiero apuntar rapidito. Evidentemente, y capaz lo hablamos al final después. Pero, evidentemente, el mejor partido fue Sotelo. Después diría que Rondón, que se terminó, se dio un partido monumental. Quiero agradecerle a todas las personas que criticaron a Rondón porque gracias a eso creo que lo inspiraron. Incluso Tomás Rincón que está dando una cátedra cuando entra. Y el tercero, Alexander González, que realmente, Alexander González tuviese una edad más joven, estuviésemos hablando ahorita de cualquier tipo. Que no es tan viejo tampoco. Tiene 31. Sí, pero a lo que iba. Pero es el último proceso con la selección hasta el 26. Sí, sí, sí. Es el último, probablemente. A lo que voy, el cambio de Cristian Cáceres a priori parecía defensivo como acaba de decir Luis Miguel, pero fue acertadísimo lo que hizo el Bocha porque Bello estaba perdido, no presionaba bien arriba ni colaboraba en medio campo. En cambio, Cristian entra, colabora en medio campo, presiona arriba, conduce, o sea, hay que hacer, ojalá que salga un recopilatorio de Cristian Cáceres. la cantidad de pelotas que recuperó, que giró, que volteó, que abrió el rojo. No es solo ahora, no es solo ahora, porque contra Brasil también fue lo mismo. Contra Brasil entró muy acertado, ayudó muchísimo a recuperar pelota y dio muchísima salida de balón de que fue el que le dio el pase a Sabrino. Cáceres parecía a Xavi con esas volteretas, esas son las distintas de Xavi Hernández, pero lo que yo digo es que al principio de segundo tiempo le costaba la salida de Venezuela y ahí es cuando el Bocha entiende que tiene que sacar a Llangel para dejar al Brujo y a Tomás Rincón atrás en la zona defensiva para soltar al Toro y ahí es cuando salta al Toro es que empieza a haber otro mecanismo de juego después del cambio cuando entra Tomás y bueno, se libera el Toro. Yo cuando estaba viendo que hay una jugada que Soteldo se la lanza al Torito Cáceres pero él no logra avanzar porque no, que le hacen una falta, que le hacen una falta que es justamente donde expulsan al jugador chileno esa jugada ahí ya Cáceres iba en su vida o sea, ya estaban jugando en otra zona del campo. Sí, sí, sí. Tenía demasiada confianza el Torito, o sea, jugó, presionó arriba como no pudo lograr hacerlo bello porque él sí tiene carácter de presionar y colaboró en medio campo como evidentemente sabe hacerlo entonces destacó muchísimo el Torito del Novillo como tú dices. Ayudaron muchísimo los cambios para ese control del medio campo y lo que nosotros hemos venido resaltando lo positivo de poder contar con jugadores en el banco de que puedan entrar y aportar. Esto es buenísimo y lo hemos venido destacando. Nosotros decíamos en nuestra propuesta de que podían jugar 4-2-3-1 terminaron jugando terminaron jugando de esta manera. pero con otros jugadores que estuvo entonces Soteldo, Bello y Sosa nosotros teníamos otra propuesta participación en el partido. Ahora muchachos, hay un punto de inflexión y todos estamos claros que después de esa expulsión, una expulsión clarísima como le pegó al pecho al árbitro, estás loco, cómo vas a retar al árbitro de esa forma. Obviamente te iban a sacar bastante inmadurez de parte del jugador chileno. A partir de allí Venezuela por obvias razones se iba a volcar una Chile cansada, agudada, con el calor de Maturín que pega, bueno, terrible, le pega los mismos vinotintos y ahí vimos a un Soteldo que ya a partir de ahí a Dios me dé a sufrir las consecuencias del enano porque era un topista ahí para Soteldo y es cuando viene el gol de Rondón, un golazo también, una gestión de, de por esa banda de Soteldo y bueno, el gol de Machis que incluso dicen que era asistencia de Soteldo pero fue asistencia de Cáceres que subió en esa jugada y la apuntea. Si él no es 10-0 Machis no hace el gol. Pero no fue Rondón Pérez que se nació por lo mismo. No, fue Torito. Llegó Torito. Rondón se había caído que iba a hacer de cabecita de Palomito. Siempre pensé que fue Rondón. Yo también pensaba, lo vi dos veces y ahí me di cuenta que era el Torito. El que se la hizo de Palomita. Cuando intenta pivotear que ni siquiera toca la pelota el defensor se la toca creo que era Pablo Díaz se la termina dando a Soteldo y Rondón cae al piso no le da tiempo de levantarse para poder acompañar la jugada y queda atrás el que continúa la jugada es Torito Cáceres y él es que el cabecita y sin ese desvío no había gol de Machis. El gol, exacto. Yo me estoy enterando o sea, yo cuando vi la jugada yo vi que había un desvío y yo dije bueno, gracias al desvío de Rondón decía yo que termina llegando el gol de Machis no fue Rondón fue el Torito fue el Torito vio el partido en 140 píxeles no, no es que la emoción del gol o sea, escúcheme yo me grito y pensó que era de Rondón claro, pensé que era Rondón siempre creí que era Rondón bueno, qué bueno que haya sido Christian Cáceres realmente es chistoso pero por lo menos todos teníamos como que la vista puesta sobre Soteldo porque la vez que se hizo la paradinha que se montó encima de la pelota fue contra el equipo de Medel y hoy decidió bueno, mejor no me detengo mejor corro y no le alcanzó realmente no le alcanzó lo de Soteldo y fue majestuoso majestuoso por respeto cuando está concentrado claro por respeto a Medel no lo hizo yo estoy claro que si eso no fuese la selección de Medel lo hace o estuviese Medel en la cancha lo hace lo hacía o cualquier jugadera o jueguito o algo para picar arriba independientemente de cuál selección fuese pero la pisó hizo caño y lo mejor de todo es que muchas personas probablemente pensarán que eso sobra o algo por el estilo pero para que Soteldo se lance un partidazo como el de hoy debe estar jugando así si no juega así no lo hace si no juega así pero que lo necesitamos siempre concentrado porque sabemos que esos jugadores que se termina perdiendo y bueno no podemos terminar viendo lo mejor de estos jugadores porque se terminan dedicando el 100% de su energía que sea las rumbas o cualquier otra cosa cuando no se centran realmente en lo importante que es a su carrera mira hay un dato importante y es que el Bocha Batista acaba de igualar a César Farías como el segundo técnico con mejor arranque en las eliminatorias ya ha sucedido con Farías en su momento sin embargo con el tema de diferencial de goles a favor y en contra ya Bocha tiene un punto a favor en cuanto a eso pero es la misma cantidad de puntos y nos permite soñar y vemos una selección que va enrumbada a querer lograr ese gran sueño y mientras se den partidos como este van a agarrar más confianza y ya veremos la próxima fecha doble fecha en noviembre ¿sabes qué es lo muy bueno? que tenemos doble fecha en noviembre ¿por qué? hay que aprovechar la energía hay que aprovechar el entusiasmo hay que aprovechar la sinergia que se creó en el equipo y tratar de rescatar otros puntos favorables en la próxima doble fecha lo difícil a veces de las eliminatorias mundialistas es que cuando haces un parón de 6, 8 meses terminas desconectándote de cierto aspecto porque el jugador pasa por diferentes etapas entonces que sea ahora en noviembre realmente en 3 semanas volvemos a pensar en la convocatoria volvemos a pensar en todo lo que está ocurriendo es muy favorable para la Vino Tinto que sea así y de esa manera tratar de llegar a la hazaña del mejor arranque de las eliminatorias que como decía Luis Miguel hoy por hoy empatamos el de César Farías que en aquel entonces también se lograron 7 puntos en los primeros 4 juegos después de perder contra Ecuador pero le ganamos a Argentina empatamos contra Colombia y después le ganamos a Bolivia se no me equivoco en cambio ahora es un empate contra Brasil una victoria contra Paraguay una victoria contra Chile ganarle a dos rivales es un proceso que está iniciando es una locura es una locura si ustedes me decían que íbamos a tener 7 puntos a esta altura hay que pensárselo no era tan fácil de decir bueno sí capaz pero ahí está el resultado del buen trabajo y como dijo Marcún este es otro avionotinto y no solamente es otro avionotinto dentro del camerino porque a ver en momentos anteriores había muy buen ambiente como lo hay ahora incluso yo me atrobo de decir que este es uno de los mejores ambientes que estamos viendo después de mucho tiempo con el mano tengo fe mucha gente se está sumando a esto incluso extranjeros que quieren ver el avionotinto en el mundial y eso nos parece bastante positivo porque ojo las energías positivas juegan también aunque uno no lo crea eso mueve y ahora que hay una buena energía afuera también que se están haciendo las cosas bien de parte de la federación también que se está trabajando tanto medios de comunicación como la gente como los fanáticos ahora que adentro del camerino respondan de esa forma ante la buena vibra eso da un plus a favor como para que nosotros podamos por fin después de tanto cumplir el gran sueño de ir al mundial si los muchachos lo habían dicho en varias oportunidades de que en anteriores ocasiones se preocupaban por muchísimas otras cosas que no terminaban rindiendo al 100% dentro de la cancha entonces ahorita se pueden dedicar a jugar que es lo suyo mientras los encargados de toda la gestión de toda la permisología de los viajes de los uniformes se están encargando de eso ya ellos pueden hacer lo que les corresponde y lo están haciendo de buena manera yo quiero sumar decir dos cosas como para dos pensamientos para ir cerrando uno tener los pies sobre la tierra recordando que esto es un proceso muy largo hasta el 2026 que es el mundial y se juega básicamente que hasta finales del 25 tenemos que tener los pies sobre la tierra es un camino muy largo hay que seguir apoyando son 18 partidos apenas llevamos cuatro juegos no hay que creer la Copa América por ahí en medio también hay mucho camino que recorrer entonces hay que tener los pies sobre la tierra y lo segundo a tantas personas que suelen criticar y cuestionar y burlarse de la Vinotinto recordar que a pesar de la Vinotinto sigue siendo también de ustedes es momento hoy por hoy es momento para que también sumen para que también se sumen se suban en la bochoneta por decirlo de alguna manera por la selección de todo entonces poner los pies sobre la tierra pero también valorarlo nuestro respaldarlo y darnos cuenta que tenemos con qué y aportar en lugar de criticar y solamente burlarse ahora ya para cerrar muchachos también Rondón en su partido 100 homenaje previo al partido se va con gol de verdad noche redonda para él me alegra mucho por Salo y yo sé que en las próximas doble fechas la va a seguir rompiendo y la va a seguir rompiendo con River ya para finalizar agradecerle a todas las personas que han estado al tanto de remate de gol del avionetito otra vez de remate gol mejor dicho que nos han seguido en instagram en tiktok que se han sumado a la r de geneta y los que se han suscrito también agradecidos con todos porque de verdad aquí remamos juntos y vamos para adelante porque yo sé que yo sé que yo sé que este es el mundial muchacho para que se remayan despidiéndose ¿qué pasó? se quedó pegado después de los tornudos bueno le agradecemos a todas las personas siempre que han estado conectadas ahí para ver nuestros análisis para ver todos nuestros videos las caricaturas que hemos ido compartiendo también hemos tenido muy buena receptividad cada vez son más personas que se van sumando a remate de gol los que todavía no se han suscrito a nuestro canal en youtube vayan a suscribirse vayan a ver algunos de los videos de los que hemos subido y síganos también a través de todas las redes sociales bueno aprovechando que Kike volvió la señal que se le controló un mensaje para cerrar Kike bueno realmente muy feliz por lo que está ocurriendo con la vinotinto muy feliz también por el apoyo que estamos teniendo en remate de gol recordar que tenemos que seguir remando y rematando hacia la misma dirección para que sigan cayendo los goles de la vinotinto vamos minutito se despiertan del equipo de arroba remate de la vinotinto de la vinotinto de la vinotinto